No, muchas. Todo el mundo en un momento dado piensa en emprender. Tener el pleno conocimiento de los permisos que te hace necesitas. Creo que aprender sobre eso es lo más un poco tedioso. No lo llevaría bien. Yo soy una persona que trabaja mejor con un jefe que siendo yo su propio jefe. Lo más complicado que veo ahora mismo es saber qué voy a emprender. Habrá gente que habrá podido emprender sola y sin ningún tipo de apoyo, no tengo ningún tipo de duda, pero cualquier ayuda creo que es 100% bienvenida. Apoyo emocional por si las cosas no van bien. Si puedes tener un socio, creo, con el que te entiendas muy bien, yo creo que eso también es bueno. Y después apoyo financiero también. Siempre habrá problemas. Mirar para adelante y tener muchos apoyos. Por conocimiento yo creo que nos traería. Un negocio que dé ayudas a las protectoras de animales y a los espacios forestales. A mí me gusta mucho el tema deportivo. No sé si un gimnasio o una escuela deportiva. Sería un espacio en donde las mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato tenían apoyo de todo tipo para poder salir adelante.